Dio, su amor se importe pa' boroma Nunque no ta' lata, pues ta' trempan Esa' pa' Kiko, su mano ta' cortigo Dio, su amor se importe pa' boroma Nunque no ta' lata, pues ta' trempan Esa' pa' Kiko, su mano ta' cortigo Fede en el Dios que va a ser pa' mi Ete es un co' nunca un baile, lo t'y pa' mi Anto' si el primer di, este fiel y justo pa' cumplir Anto' mi ting, confianza siempre en Jesús Este es el camino de la verdad y está en luz Sigue con fiel, el último palabra te tiene Anto' de un tempo no hay crisis De un momento no hay difícil Acuetei, no lo vida acuetei Anto' de un tempo no hay crisis De un momento no hay difícil Acuetei, no lo vida acuetei Yo soy amor se importe pa' boroma Nunque no ta' lata, pues ta' trempan Esa' pa' Kiko, su mano ta' cortigo Yo soy amor se importe pa' boroma Nunque no ta' lata, pues ta' trempan Esa' pa' Kiko, su mano ta' cortigo Un bumbú estive Un bumbú estive Un bumbú estive Un bumbú estive Oh, 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 oh